Y entre mi gente, estoy en mi mente, contigo, oh, 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 aquí sueño sin dormir, lo que yo quiero es ir contigo, oh, 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 y me sigo en sombra, y trato de encontrar Una manera de estar contigo, y entre mi gente, estoy en mi mente, contigo, oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 para un selfie muy bien, muy bien bien fit dada, bien ok, entonces Vamos a ver esa pasta de esta noche y le vamos a retweet y le vamos a retweet y le vamos a follow ¿No? El giro lo podemos poner en una u o el giro entero Yo No, si no hayan 5894 Oh ahora era solo con su teléfono y ya está retweet y está following Lo estás haciendo ahora Perfecto 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 Y si no hayan atrás porque tenemos también ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Si no es Charpy Perfecto Un saludo 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 ¡Gracias por ver el video!